Nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio, pero somos todos peronistas. Nos decían, vamos que se van, desde la oposición, bueno acá estamos. Y el día del aguante peronista. Cuando los peronistas tenemos una duda, tendríamos que pensar qué harían Perón y Evita si estuvieran en este momento acá, al lado nuestro, en esta plaza. Y Perón y Evita dirían, unidad, 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 unidos somos invencibles. ¿Quiénes son los artífices de remontar la diferencia en Provincia de Buenos Aires en las elecciones? La militancia. ¿Por qué crees que ganó en el país juntos por el cambio? Yo creo que la gente está enojada. Nosotros sabemos que la gente está pasando mal y lo sabemos porque pateamos los barrios todos los días. ¿Qué ve que es lo que viene a partir de ahora de cara a 2023? Relanciar el gobierno, como dijo Alberto el domingo. ¿Qué le dirías hoy a Alberto Fernández ya a unos días de las elecciones? Que hay que dejar la vida por la patria. Que lo banque a Cristina, que hay un equipo atrás de él. ¿Qué le diría a Fernández? Que no se arrodille ante el fondo buitre. Que se ponga y que haga las cosas que tiene que hacer de una vez por todas porque necesitamos sacar el país adelante. Que hay que dejar la vida por el otro. Que ponga lo que tenga que poner que nosotros lo vamos a estar apoyando. Que la juventud está con él, que lo acompañamos, pero que necesitamos seguir, seguir con fuerza. ¿Quién es Cristina para vos? Es Cristina para el ministro de la jefa. Es simplemente la jefa. Simplemente la jefa. Cristina es nuestra conductora. Bueno, en este momento es lo máximo, ¿no? Del peronismo. Es imprescindible. Hoy, claramente, volvimos a nacer. Hay un renacer del peronismo. Yo creo que la tarea del peronismo no está terminada hasta que deje de haber un solo pobre en nuestra patria. ¿Cuál es el mensaje para los que en 2019 votaron al frente de todos y lo dejaron de votar? Bueno, que atravesamos una situación muy difícil, una pandemia económica, una pandemia sanitaria, que no es fácil, pero que estamos haciendo todos los esfuerzos. Y yo creo que ya hubo una percepción, a partir de la remontada que se observó el otro día, de que la gente está acompañando. Nosotros tenemos el deber de no fallarle.